Baby, ¿qué le vamos a hacer? Si yo quiero ver otra vez Quiero sentir tu piel, que me hace enloquecer Baby, ¿qué le vamos a hacer? Si yo quiero ver otra vez Tus ojos color café, que me hace enloquecer ¿Qué te pensaste? ¿Te equivocaste? Franco Moreira, dímelo, tío Cae la noche, arranca lo lindo, pasame la U y te caigo en 5 de Chile A tu novio que no se ha atrevido, que voy para ahí, pa' que no está aburrido Cae la noche, arranca lo lindo, pasame la U y te caigo en 5 de Chile A tu novio que no se ha atrevido, que voy para ahí, pa' que no está aburrido Está más afuera Está más afuera con los babos, está más afuera y quiero que todos me vean Que vine de deportivo y de campera Sacándolo pa' rontas a la vereda, pa' que lo muevan, lo muevan y menea Lo menea hasta el piso sin problema Y el bobo de tu novio en cualquiera Venite pa' lo oscuro mi morena, mi morena Baila morena, baila morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' las nenas Baila morena, baila morena Y nos fuimos a fegote Que lo tiene gran gran, que lo hace bum bum Que lo mueve, bebe, mientras te mata Está más afuera, con los vagos, está más afuera y que me vean Que vine de deportivo y de campera Sacándolo pa' rontas a la vereda, mi vereda Wachá, se sabe las canciones que le mando al WhatsApp Se toma un par de tragos y se descontrola Y ahora del novio ella se olvidará Atrevida Wachá, se sabe las canciones que le mando al WhatsApp Se toma un par de tragos y se descontrola Y ahora del novio ella se olvidará Atrevida Está más afuera Está, está, está más afuera Está más afuera Para Tranquilo mi hermano, seguilo pasando Que estaba arreglado todo de antemano Tranquilo, seguimos Wachá, se sabe las canciones que le mando al WhatsApp Se toma un par de tragos y se descontrola Y ahora del novio ella se olvidará Wachá, se sabe las canciones que le mando al WhatsApp Se toma un par de tragos y se descontrola Y ahora del novio ella se olvidará Atrevida Atrevida Y ahora del novio ella se olvidará Atrevidando Aus